Realizamos el siguiente ejercicio. Paso número 1. Vamos a encontrar la primera derivada de f de x. Entonces tenemos f' de x, que nos indica la primera derivada. La derivada de una suma es la derivada de cada uno de los términos. Entonces, la derivada de x es igual a 1. La derivada de 4 entre x es igual a menos 4 entre x al cuadrado. Paso número 2. Vamos a igualar la primera derivada de f de x a 0. Esto para encontrar los valores críticos. f' de x igual a 0. Pero f' de x es 1 menos 4 entre x al cuadrado. Y esto lo igualamos a 0. Y resolvemos esta ecuación. Ahora, como la fracción es negativa, entonces pasamos esta fracción al lado derecho de la igualdad. Es decir, tenemos 1 igual a 4 entre x al cuadrado. Ahora, x al cuadrado está dividiendo. Pasa al lado izquierdo multiplicando. x al cuadrado por 1 es igual a x al cuadrado. Esto igual a 4. Para quitar el exponente 2 a x, vamos a sacarle raíz cuadrada en ambas partes de la igualdad. Entonces, del lado izquierdo, raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Del lado derecho, raíz cuadrada de 4 es más menos 2, ya que la raíz cuadrada maneja dos signos. Entonces, un valor crítico es cuando x es igual a 2. Y otro valor crítico es cuando x es igual a menos 2. x igual a 2 y x igual a menos 2 son valores críticos de la función f' de x. Es decir, son candidatos a ser máximos o mínimos de la función. Paso número 3. Elegimos un valor mayor y uno menor para cada valor crítico. Para el valor crítico, x igual a 2. Elegimos un valor menor. Nosotros elegimos x igual a 1. Y un valor mayor. Nosotros elegimos x igual a 3. Y para el valor crítico, x igual a menos 2. Elegimos un valor menor, que es x igual a menos 3. Elegimos un valor mayor, que es x igual a menos 1. Paso número 4. Vamos a evaluar la primera derivada de f de x en cada uno de los puntos que elegimos. Empezamos. Para el valor crítico, x igual a 2. Sustituimos en la primera derivada, x igual a 1. Tenemos f' evaluada en 1 es igual a 1 menos 4 entre 1 al cuadrado. Seguimos. Tenemos 1 menos 1 al cuadrado es 1. 4 entre 1 es 4. 1 menos 4 es igual a menos 3. Ahora, en la primera derivada, evaluamos el valor x igual a 3. Tenemos f' evaluada en 3. Es igual a 1 menos 4 entre 3 al cuadrado. Seguimos. Tenemos 1 menos 4. 3 al cuadrado es 9. Y realizamos la operación. 1 menos 4 novenos es igual a 5 novenos. Ahora, para el valor crítico, x igual a menos 2. Sustituimos en la primera derivada, x igual a menos 3. Y tenemos f' evaluada en menos 3. Es igual a 1 menos 4 entre menos 3 al cuadrado. Seguimos. Tenemos 1 menos 4. En el denominador, menos 3 al cuadrado es igual a 9. Y realizamos esta operación. 1 menos 4 novenos. Ya habíamos visto que es 5 novenos. Ahora, sustituimos en la primera derivada, x igual a menos 1. Y tenemos f' evaluada en menos 1. Es igual a 1 menos 4 entre menos 1 al cuadrado. 1 menos. Menos 1 al cuadrado es 1. 4 entre 1 es igual a 4. Y realizamos esta resta. 1 menos 4, ya habíamos visto que es menos 3. Ahora, paso número 5. Aplicamos el criterio de la primera derivada. ¿Qué dice? Si la primera derivada cambia de signo de negativo a positivo al pasar por el valor crítico, entonces tenemos un mínimo. Y si cambia de signo de positivo a negativo, entonces tenemos un máximo. Con estas condiciones, en x igual a 2 tenemos un mínimo. Y en x igual a menos 2 tenemos un máximo. Paso número 6. Vamos a encontrar las coordenadas del punto mínimo y máximo. Primero, para el valor crítico x igual a 2. Vamos a sustituir este punto en la función f de x. Entonces tenemos, f evaluada en el número 2 es igual a 2 más 4 entre 2. Y realizamos las operaciones. Tenemos 2 más 4 entre 2 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 4. Ahora, para el valor crítico x igual a menos 2. Sustituimos este punto en la función f de x. Entonces tenemos, f evaluada en menos 2. Es igual a menos 2 más 4 entre menos 2. Y realizamos operaciones. Tenemos, menos 2. Aplicamos ley de signos. Más por menos es menos. 4 entre 2 es igual a 2. Y por último, menos 2 menos 2 es igual a menos 4. Entonces, las coordenadas del mínimo son, 2,4. Y las coordenadas del máximo son, menos 2, menos 4. Entonces, para concluir, la función f de x tiene un mínimo en el punto 2,4. Y tiene un máximo en el punto menos 2, menos 4. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab. ¡Suscríbete y compártelo! 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 ¡Suscríbete y compártelo!